Moradores del barrio Orquídeas de la parroquia San Antonio expresaron su preocupación entre la demora de la obra de reconstrucción de la cancha de uso múltiple del sector. La cual no está complementada en nada, solamente una plancha de cemento y por lo cual necesitamos, ya que tenemos jóvenes que necesitan hacer el deporte y no hay ni, como usted puede ver, ni arcos ni nada, entonces queremos pedirle de la manera más comedida. Se digne preguntar que esta obra para que así en esa manera nos termine con las canchas ya que es muy necesario para nuestro barrio. Necesitamos que termine por el señor que está encargado de la obra para que pueda haber un espacio para poder disfrutar de todos los jóvenes y mayores y todas las personas que quieran hacer deporte, porque ahorita estamos aquí con esa cancha incompleta. Indicaron que este proyecto tiene una demora de tres meses y hasta el momento no han recibido ninguna información por parte del municipio. Empezó la cuestión pero quedó incompleto, entonces al profesional que haya o al contratista que ha acogido a la obra debe determinar y también al señor alcalde debía de haber un tiempo de entrega que supuestamente no hay. También expresaron su preocupación ante el estado del parque infantil del lugar, obra que también se tenía planificado su reparación. Ahora la gente, como dije nuestro compañero, se van a otro lado, a otros barrios, entonces el barrio está quedándose como solo, la gente está yendo a otro bar, entonces eso no estoy, la gente no divierte el fin de semana porque antes se venía aquí a distraerse, a ver el boli. Por lo cual solicitaron a las autoridades municipales y parroquiales la culminación de este proyecto que permitirá fomentar el deporte en el barrio. Que nos respeten, que si nos van a dar una cancha nos den una cancha completa, no en la forma que está, no solamente una plancha de cemento, que a la vista de los moradores no estamos conformes, ya que dicen que el presupuesto es un monto de tres mil dólares y que está por el municipio, el municipio está costando esos gastos, pero no estamos satisfechos porque está incompleta, no tenemos una cancha como se debería tener. Por otro lado, desde la dirección de Macro Proyectos del GAP de Ibarra, se informó que la obra cuenta con los plazos establecidos y se espera entregar en las próximas semanas. Este tipo de obras como son de participación ciudadana salen en paquete, entonces son algunas obras que se hacen en diferentes sectores. Si bien es cierto, la cancha está terminada, en cuanto a su estructura se puede decir, lo único que falta es colocar los postes que no ha colocado el contratista porque justamente no se entrega la obra, esto tiene que entregarse íntegramente con los otros, es decir, en bloque, con los otros proyectos se puede decir, que son en las diferentes comunidades, entonces eso se irá entregando paulatinamente. Entonces, por seguridad, es que no se han colocado todavía los postes y no se ha atizado la cancha, es lo único que falta. Con cámaras de Edwin Solano y Galo Binueza para TVN Canal, Elian España.